...de la tarde, dicen que en la montaña parió un ratón. Bueno, hay cosas que explicar. Sí, señor. Hasta en la costa está en desacuerdo. Totalmente. No me vestí de verde hoy, de chepa. Pa' que sepan. Seis, digo, ocho de catorce excluidos. El tema sobre... Sí, pero casi le piden las correspondientes excusas, perdón, eh, a los que... El tema es cuando uno lo embarra. A los que desencartaron. Eso, bueno, caramba, excusas no la molestia. Me tiran de lo que lleven. Porque la verdad que fue una gran molestia para eso. Yo me limpio solo. Y tantos meses después le dicen, no, 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 usted no tiene nada que ver, no encontramos ninguna... No, no, no hay suficientes pruebas. No, no, no encontraron, no. No hay suficientes pruebas. Porque los jueces encontraron. Los jueces encontraron. El tema es sobre esa excusa del procurador. De que cuando sometió la medida de coerción, en la revisión de la medida de coerción, fue muy persistente sobre la alegada culpabilidad de las personas que hoy dice, dice hoy, que no es suficiente contra ellos. ¿Esa es la razón de ser de ese proceso? Fue muy duro, o sea, fue... Sí, fue muy persistente. El dijo, él dijo, y recuerdo la frase del procurador. Están todos los que tienen que estar. De una forma muy dura. Y montones de pruebas ahí tenemos. Y las que faltan. Sí, y las que faltan. Pero indudablemente, o sea, yo creo que están... Y ocurre que ahora... Exacto. Ni las que estaban, ni las que... Entonces, tú entiendes. Conoce, se le hizo caso a Miriam Germán, de que buscara más y no encontró. Pero esa es la naturaleza de ese proceso. Eso es así. Eso es así. Esa es la naturaleza de ese episodio. A mí me está modalizando la naturaleza de ese proceso. A mí me parece... Y cómo se instrumentó. La naturaleza del proceso a mí me parece política. Contrario a lo que... No, hay conclusiones políticas. Y decisiones políticas sobre eso. Ahora, nadie lo va a aceptar de ninguna forma aquí en República Dominicana. Ninguno lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar porque son políticos que están incluidos ahí. Partidos políticos, líderes políticos, legisladores. Por fuera, la campaña, la oposición también. Mencionado de la oposición, mencionado del gobierno, mencionado de todos los partidos. O sea, todo es un gran berenjenal. ¿Qué hay para tú elegir la carne del sancocho que tú quieras? Entonces, yo lo que espero, sinceramente, es con lo lamentable que siento de que estén todavía ahí gente que uno quiere mucho, como Chulla y Andrés Bautista, para ponerlo de ejemplo. Y el mismo Tommy Galán. Yo a Tommy no lo... Te quiero decir de los afectos míos. Los primarios. No es que esté diciendo con esto que no la mente que tú metes ahí, sino que no... No, que no conoce su... Dice su presidente... Yo lo que quiero decir es, sinceramente, que tienen todos mis respaldos, el mío, todos mis respaldos, que puedan demostrar su inocencia, que puedan, que las cosas se hagan con justicia. Porque no estamos acostumbrados en República Dominicana a eso. No estamos acostumbrados a los procesos justos. No estamos acostumbrados... No tenemos la cultura de la justicia. Y por primera vez se conoce en el país, por primera vez, un caso de soborno. Exacto. Nunca electoral. Que es dificilísimo también. Por primera vez se aplica la ley. Ahora, aquí dice Chú... Todo el mundo va a opinar de acuerdo a su decisión. Dice Chú, presidente y secretario general del principal partido de oposición, imputados, y excluidos los tres miembros del comité político del PLD. Decía Campos de Moya hace unos días, como se hizo con los banqueros, con los políticos. Muy mal de parte de Campos de Moya. Era una queja, yo no decir mal o bien, pero una queja de un sector que fue perseguido empresarialmente y hubo condenas, y cumplidas condenas en ese caso. Entonces, en el caso de los políticos, la queja de todos es que contadas veces tenemos a un político sometido, y cuando lo someten entonces no es condenado, cuando abren la investigación, entonces más de la mitad es excluido. No, que otros casos, eso sucede, si en otros casos, que ya han sucedido, que ya se han juzgado, que han pasado por la justicia, porque vamos a ver la cosa más allá, porque le estamos tirando todas las piedras a este procurador. Vámonos más allá. Que es la primera vez que se avanza en un caso como se ha avanzado en este. Que se llega a esos niveles, incluso con la gente que está bregando, y con la gente que está sometiendo. Vámonos más allá. Cuando tú tienes casos que se han llevado a la justicia, que se han caído, que no es con este procurador, con otros, y especialmente con Domínguez Brito, y con Jenny Berenice. Entonces, cuando tú coges y haces mal, ¿qué fue lo que dijo la doctora Miriam? Es mal. Es mal. Que el caso, ¿cómo fue llevado el caso de Feli Bautista? Ahí fue contundente. Diga, ¿qué dijo ella con el caso de Feli Bautista? Que habiendo elementos por donde atacar y lograr condena, el Ministerio Público prefirió otro tipo de... Retirarse. No retirarse, no. Prefirió tomar elementos que no eran sustentables. Que no eran sustentables. Ahí llamó una tensión estadounidense. Por eso es, ella lo dijo, Miriam Germán. Muy dura, ¿eh? Después viene el otro caso de un señor de miles de millones. Ahí está el mundo, diablo. Y el ingeniero Futriaco, descargado también. Entonces, eso contamina toda la justicia. Y lo que pasa ahora, la gente tiene, por entenderlo, porque ya está... Pero permítame... No tiene más alejada. Dice, no, ¿por qué esto es así? Uno de los cargos contra Jesús Vázquez Martínez es enriquecimiento ilícito. A Chubac, que es rico de siempre. Eso sí tienen que demostrarlo. Si pudieran condenar a Chubac por ese motivo, se establecería un precedente en este país. Comenzarían con Chubac precisamente. Así es. Comenzarían con Chubac a intentar hacer justicia contra los que realmente abusan del patrimonio público. Con lo que se hubiesen enriquecido con cualquier otra fórmula. Ustedes sí ponían por ahí. Con lo que se hubieran enriquecido, no con soborno. Porque este es el caso del soborno, que es lo que queremos delimitar. Este es el caso del soborno. Tiene lavado de activo también, Chubac. Tiene lavado de activo. Pues está fundamentado inicialmente en el contenido del expediente de Lavajato. Sí, claro. Y la pasión de algunos. ¿Está Andrés Bautista estaba en el expediente de Lavajato? No. Ay, no, pero así no es. No, no, no. Está mencionado. Todos los que están ahí están mencionados. Claro. No hay exclusiones. No hay ningún cargo, ninguna imputación específica. Pero está mencionado. En el caso, bueno, pero ¿cuántos más? Bueno, pero lo que está mencionado ahora, yo no sé lo otro. Y yo digo, y yo repito lo que dice Chub, señores. El 95% de los contratos aprobados se hicieron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Mira. Perfecto. Y ahora resulta que la mitad de los encartados o de los imputados en el expediente final del Ministerio Público son de un partido que evidentemente... Es que se van a hacer los razonamientos. Así no se sustenta. Pero eso es un argumento, porque, señores, esto es un expediente político, claramente está en los dos principales dirigentes. Pero ¿quién sabe de dónde viene el expediente político? Ese expediente político viene de Brasil, de los americanos, contra Odebrecht. De por ahí es que comienza. Si no vamos más allá. Por sobrevaluación. Si no vamos más allá. Y hubo sobrevaluación en los contratos que aprobó el presidente del Senado, Jesús Vázquez Martínez, y el presidente del Senado, Andrés Bautista. Esto no es por sobrevaluación, esto es por el soborno. No es la sobrevaluación. Eso viene atrás. Eso es otro. Eso es otro. Aquí no se le da importancia a la sobrevaluación. Yo quiero referirme a algo que planteó Cristian. De mis analizadores, lo digo en el discurso. La exclusión de los políticos en el proceso. Hay siete acusados. Ya no encartados, no. Acusados. Acusados. Siete. Pitaluga. ¿Es político? No. Es abogado, ¿verdad? Es el abogado, sí. De Rondón. Él era abogado, no. No, que vincula a Víctor Díaz. Rondón. Él era abogado a Víctor Díaz. Y que el que legalizaba los contratos, que en menos de siete horas se ganaba de tres millones de pesos. Es el IH. Bien. Tanta porquería que tengo yo que hablar para ganarle. No, porquería no, bien, Consuelo. El señor Ángel Rondón, ¿es político? No, no pasa nada. Bueno. Entonces, los otros cuatro sí son políticos, ¿verdad? Y los excluidos. Y los excluidos, son políticos. Los otros cuatro son Víctor Díaz Rúa, del PLD, el señor Tommy Galán, del PLD, el señor Andrés Bautista y Chubasque. Y Roberto Rodríguez. Y Roberto Rodríguez. Hay tres del principal partido de oposición. Hay tres. Está ahí. Sí, pero el problema mío no es numérico. El problema mío es darle una respuesta al planteamiento de Cristian de que realmente en el proceso están incluidos políticos. Y no cualquiera. ¿Qué era? ¿Quiénes tomaban las decisiones? ¿Qué son los que toman las decisiones? Para mí, para mí. Ah, la tomaba tú. Para mí, en función del resultado. La tomaba yo. En función del resultado planteado por el Ministerio Público, se quedó uno de los miembros del Comité Político afuera, que debía estar adentro. ¿Cuál? Temo. Pero no en este caso. Bueno, quizás tú entiendes que sí. Tú lo entiendes. Sí, pues yo estoy reconociendo que él. Las pruebas dijeron que él no lo incluyó. Eso es todo. Sí, pero tú mismo lo explicaste ahorita. Claro, doña, pero... Para este caso de soborno, no lo incluyó. Ahora, temo admitió que recibió recursos para la campaña electoral. Entonces, que abran ese pediente. Eso es lo que nos dijo. Tiene que abrir el Ministerio Público inmediatamente. Él se defendió. Él se defendió. Digo, yo recibí dinero, pero no de soborno. Es el que no se quiere abrir. Cristian ha estado demandando. Y es el que se ha llevado a presidentes. Cristian ha estado demandando, aquí desde el primer día, que se hable del financiamiento, o perdón, del financiamiento a los partidos políticos, procedente de Odebrecht, en función de una declaración que hacen los ejecutivos de Odebrecht. Entonces, pero perdóname, ante la situación de que no había expedientes abiertos al respecto, Pedro, como tú muy bien dices, el hecho de haberse incriminado por sí mismo, valga la redundancia, el amigo temo, habilita el otro expediente. El Ministerio Público, en correcta administración de justicia, debió abrir este expediente y el otro, aperturarlo concomitantemente. Adelante, Maistrado. Maistrado. Usted, como conocedor principiante de lo básico del derecho, del proceso penal, yo he reiterado en varias oportunidades que antes del show, antes de acusar, hay que profundizar, hay que investigar, hay que clasificar las pruebas o los elementos que te pueden llevar a tú tomar la decisión de encartar a un ciudadano en el expediente X. Señor, eso no es fácil encartarlo, ni sacarlo ni encartarlo. Y se sabe, ¿por qué? Porque del 2002 a la fecha, todo cambió, cuando pusimos de relieve el nuevo Código Procesal Penal, que cambió de un sistema inquisitorial a un sistema adversarial. ¿Cuál es el inquisitorial? En donde te acusan y tú no tienes cómo defenderte. Así mismo. Y el adversarial es este, donde lo oral, lo público, lo contradictorio, tiene un escenario que pone al juez en la decisión de ver quién tiene o no tiene la razón. ¿Y cómo lo determina el juez? Con pruebas. Exacto. Pruebas, no es que a Ángel Acosta se le ocurra que yo me le robé su carpeta. No. Él tiene que tener una prueba que demuestre que yo me le robé esa carpeta. ¿Por qué usted no tiene que estar en este pediente? ¿Me entiendes? Ese es el proceso penal. Entonces. Pero no con el soborno, Ángel. He reiterado también aquí. No se hace, porque tú eres demasiado inteligente. Mira, Ángel, te estás riendo. El hecho de que una persona, la citen, que una persona sea citada dentro de un proceso penal, eso no quiere decir, ni es óbvice, de que esa persona vaya a ser acusada o que tenga que ver con ese ilícito que el Ministerio Público esté investigando en un momento determinado. Lo he dicho muchísimas veces por gente que se desespera. Citaron a fulano, el ladrón. No es así. Así es. Nos pueden citar a todos nosotros en un ilícito. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros quizá pasamos por el frente donde atracaron a la muchacha y el Ministerio Público entiende que necesita del testimonio. Eso ya lo podrán plantear los abogados. Claro. De los encartados. Claro. Lo hemos planteado. ¿Por qué? Porque el proceso es un ir y venir, un balotaje de documentos, de informaciones, de testimonios, y luego el Ministerio Público clasifica y de acuerdo a lo que digan esos documentos, entonces dice, bueno, yo tengo pruebas para decir que Ángel Acosta está vinculado, no se menciona ni el cura ni el profesor, que Juancito Pérez Vidal tiene algún tipo de vinculación que me va a permitir a mí seguir recabando mientras le solicito una medida de coerción y demostrarle al juez que él es culpable de ese hecho que se le está imputado. Muy bien, Pedro. Eso fue lo que hizo el Ministerio Público. Muy bien explicado. Con errores, con aciertos y desaciertos. Eso es lo que acaba de hacer el Ministerio Público. Sí. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que yo nunca estuve de acuerdo a que esa gente fueran a buscar los presos. Sí. Porque yo entendía que ellos no representaban un peligro de fuga. Ni representaban tampoco un estorbo para que el Ministerio Público hiciera esas investigaciones. No iban a desbaratar pruebas. Porque todo eso venía de fuera. Así mismo. Es esto la prueba que había que buscar en la superintendencia del banco con los manejos financieros de cada uno, de los bancos extranjeros, de las empresas offshore, que dice el Ministerio Público que tiene todas esas pruebas. Exacto. Entonces, nosotros no podemos seguir invitando y demandando justicia a través del morbo, a través del deseo pecaminoso de dos o tres que quieren ver a todo el mundo preso. O de la política, porque así como dicen que eso es político, hay respuestas que se están oponiendo a eso, que son políticas también. Que son políticas. La parte más interesante ha de venir ahora. Ahora bien. Claro. El juicio a la prueba. La prueba viene ahora. El juicio a la prueba. A la prueba. Hay siete personas encartadas. Muy bien. Acusadas. Acusadas formalmente que se le está depositando ya en el día de hoy. Esa acusación ante el juez incluso se incluye una que no se había hablado de ella. Fue citado, pero fue despachado a su casa. ¿Por qué despacharon a Chu en ese momento? Estoy partiendo de lo que dice el Procurador General de la República y de los 50 peritos que participaron en esta investigación. Así es. Porque no fue una cosa a lo loco. No, no. Él lo motivó. Así mismo. Él lo motivó de cómo llegaron. Y estaba respaldado por toda esa gente ahí. Oye, de cómo ellos llegaron a determinar que esas ocho personas que sacaron, ellos no podían sustentar una acusación. Exacto. ¿Para qué lo van a llevar? ¿Para seguir haciéndole un daño? ¿Para manchar su buen nombre más de lo que se ha hecho? Así mismo. No lo puede hacer. Sería una irresponsabilidad del Ministerio Público hacerlo. Ahora, Jen Alain le dijo al país ayer, como Procurador, Jefe del Ministerio Público, Jefe de la Investigación, esta gente que están aquí, nosotros tenemos pruebas así, 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 así. Exacto. Para demostrarle al juez que ellos son culpables de los ilícitos, porque no es un solo, de los ilícitos que se le están tipificando en esa acusación. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en el proceso judicial. Está muy bien. Nosotros no podemos venir y sentarnos a demandar, este sí, porque es del Comité Político. Y este me cae mal. Este no, porque no. Este me cae mal. No, mira. Yo lamento. Así que está bueno. Yo, como persona, como ser humano. Yo también. No, no, no. Ver a Chu Vázquez. Ay, sí. Yo tengo una gran amistad con su hija. Me duele, a uno le duele. Yo con toda la familia. Yo con Chu tengo una buena amistad. Don André es una persona que yo le tengo un cariño especial. Yo quería y pedía hasta Dios en mis oraciones, de que André no, Chu, porque Chu no estaba en esto. Así es. Chu es una sorpresa. Sí. Pero el Ministerio Público no está loco. Llena, ahí no se va a jugar una cartilla como esa. Bueno, ya se la jodó. Ya se la jodó. Después de todo esto, a mí me parece que al Ministerio Público le faltó pedirle disculpas a esos ocho encartados que sacaron y le hicieron un archivo provisional. Oigan bien, país, lo que estoy hablando. Un archivo provisional, cualquiera de esa gente que están ahí, con un testimonio de esos encartados o una prueba que aparezca, puede volver al expediente. Así mismo, por eso. No es definitivo. Él lo dijo. No, porque el definitivo lo hace el juez. No. Ahora el Ministerio Público le pide al juez. Lo homologa. Le pide al juez que él lo haga definitivo. Pero el Ministerio Público inteligentemente no puede archivar. El Ministerio Público tiene en prima fase poder archivar de manera definitiva. No. Antes de presentar la acusación, el Ministerio Público lo puede archivar. Sin ningún problema, definitivamente. Lo hace inteligentemente porque el proceso no se ha cerrado. Y pueden surgir elementos nuevos probatorios que den al trate con culpabilidad y participación de esas ocho personas que hoy no están. Gracias a Dios. Y qué bueno que no están. Porque yo no quiero ver gente presa e inocente. El indubio pro reo dice lo siguiente. Dice, es mejor tener un culpable suelto que un inocente preso. La duda favorece al reo. Menos en República Dominicana. Es un principio. Por eso no estoy de acuerdo en que a todo el mundo se le esté pidiendo una bendita prisión domiciliaria, una prisión preventiva. Sí. Porque es que ya tú me estás dando una condena anticipada. Sí, es cierto. Tú lo explicaste. Y uno no puede pretender eso como sociedad. Nosotros no somos leguleños. Nosotros no somos unos loquitos bíos. Nosotros solamente que leemos. Y que la gente crea percepción en torno a lo que nosotros decimos estos micrófonos. Entonces, Jen Alain presentó ayer al país esto. Yo creo en ese proceso. Mira. Yo creo que él lo presentó con mucha tranquilidad. Con... Diciendo... Con mucha altura. Con mucha altura que va a tener la prueba. Yo no creo que tiene sentido de que en un proceso se está juzgando un hecho. Yo no creo en ese proceso. Hay que respetar a Cristian. Claro. Cada cual tiene su opinión sobre eso. Yo partiendo. Yo no te digo que esa gente que están encantando son culpables. Ahora ellos tienen la gran oportunidad con sus medios de defensa... Ya Rondón lo dijo. Demostrarle al juez. Eso que tú estás diciendo. Ellos no tienen nada que ver con eso. Rondón dijo, dijo el abogado de Rondón. Perdón. Dijo el abogado de Rondón. Lo estoy leyendo ahora mismo. El doctor... ¿Cuál de ellos? No es Carlos Salcedo. Carlos Salcedo. No. Carlos Salcedo es de Andrés Bautista. ¿Quién es que tiene Rondón? Dice el abogado de Rondón. Le está diciendo... Debe ser un gran detrado. Ahora vamos a tener la gran oportunidad de demostrar... Miguel. ...la... La... La inocencia. La inocencia del señor Rondón. Está diciendo ahora mismo en la prensa. ¿Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo... Con dos acusaciones que hay ahí? De que los bienes de Chubasques y de Andrés Bautista no tengan justificación. Pero por eso es... Mira, ahí yo no estoy de acuerdo. Dos gente que han trabajado su vida entera. Yo crecí y me hice adulto. Pero mira, mira... Mirando a la gente exitosamente trabajada. Mira algo... Mira algo sobre eso. Aquí hasta el gato va preso. Mira algo sobre eso. Que es un discurso revisado, ponderado, el del procurador. Se supone que eso tiene una buena revisión. Entonces el procurador dice que ese enriquecimiento no se compadece con los sueldos de él en tales cargos. No son sueldos. No son sueldos. Los dos son empresarios. Los dos. Por eso es que yo creo... Los dos tienen negocios. Y empresarios de tradición. De tradición. Entonces hay que tener más cuidado. Entonces ya un error gravísimo con Roberto Rodríguez. Con los depósitos aquellos de 500 millones o 1.000 millones en dos días. Que eran 500.000 pesos de 500.000 pesos un millón. Entonces no puede ser que al final, después de tanto tiempo al presentar esto, digan... Y no se corresponde con su sueldo de ministro o de presidente. No. De todas maneras. De todas maneras. Perdón. Usted sabe que no. Ahora, el que oye eso, que es lo que usted quiere, influir en el ánimo de la gente o hacer una buena presentación al juez. Es porque los juicios son en audiencia. De todas maneras. Aquí esto se ha convertido en los juicios mediáticos hace muchos años. Y el ministerio público, y los abogados también que tienen sus clientes, tratan de ganarlo en la opinión pública. Y le crean un maldito lío a los jueces que muchos se acobardan y por el impacto público. Entonces fallan perjudicando la posibilidad de que una gente vaya a su casa. Eso es terrible. De todas maneras. De todas maneras. Por eso es lo que no podemos seguir haciendo por un judicial. De todas maneras. De todas maneras. Pero lo hacemos todo. De todas maneras. Todos los judiciales lo hacemos de aquel lado, de aquel lado, de arriba y de abajo. De todas maneras. Porque lo que estamos de acuerdo decimos, me parece que está bien, pero que se pruebe y que lo pruebe. Pero lo que dicen que no, eso es político, eso es un problema. De todas maneras. Y los que nosotros no metieron lo que tenían que... Y como quieran. Como quieren mal. Como quieren mal. De todas maneras. Pero alguna explicación y alguna reacción deben tener los que han sido afectados. Pero que se lo dejan al juez. La mejor reacción es lo que es la justicia. Y hay que aceptarle que ellos se defiendan. Son las 12. Y el dueño de la casa llega a la una. No puede poner a ablandar a bichuelas. Porque la comida no va a estar para la una. Tienen que fajarse ahora a construir medios de defensa para demostrarle al juez Ortega que lo que dijo Jean Alain es mentira. Y Jean Alain necesita mostrar canciones contundentes. Exacto. Contundentes para que hay que empezar. Me parece. Cambien fuera, Mauricio. Así es.